Hey, ¿qué pasa gente? Aquí FanFogos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Mayron Pérez y Diego Hernández. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Rey de Picas, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 2. ¿Por qué no siento chakra en ti? Eran las palabras pronunciadas por el desconcertado Naruto. Su mirada pasó de Kaguya, al entorno en que los rodeaba. No había color, no había fin, no había nada. Monótono, sin olores, todo era de color negro y con falta de perfumes, si no fuera por el reflejo del suelo o el hecho de que podía ver el cuerpo de su enemiga, hubiera considerado la ceguera o la pérdida de algún otro sentido. Kaguya, que comenzó la conversación con los aires de superioridad característicos en ella, comenzó a ponerse nerviosa mientras las palabras salían de su boca, la mirada en la cara de la mujer se volvió tensa a la vez que retrocedía. Procedía. Si tan solo pudiera tener esta situación en ese tiempo las cosas hubieran sido tan distintas. ¿Qué haces aquí? Interrogó, la tensión en su voz fue audible. Después de ser tirada en esta dimensión, no encontró ninguna forma para salir, no es que el sello impidiera que usara sus poderes para pasar de dimensión en dimensión, sino que el sello evitaba que ella pudiera usar el chakra. Cuando ella ingresó hace años a este lugar, supuso que suprimía todo el chakra que se encontraba en él, pero al parecer no era así. Uno de los responsables de llevarla a aquel lugar se encontraba de pie frente a ella. Y no era lo único que la incomodaba. El hecho de que a comparación del poder que presentó en durante su primera batalla, el poder que poseía en este momento era dos no tres veces mayor que el de antes. Incluso poseía chakra en este maldito lugar. ¿Por qué tanta exigencia? ¿Ha pasado mucho desde nuestra última reunión? ¿Por qué no celebramos este reencuentro? Comentó con diversión el rubio. No es que estuviera feliz de verla, pero al menos, podía estar más relajado al sentir la carencia de chakra en el cuerpo de la mujer que tenía frente a él. Debía reconocer que fue un excelente sello, si logró reducir el abismal poder de aquella mujer a cero. No me obligues a hacerte hablar ¿Por qué estás aquí? Kaguya estaba nerviosa, lo demostraba el temblor de sus manos. Sin embargo su orgullo como diosa iba primero, además siendo el estúpido que era, seguramente no habría notado la pérdida total de sus poderes. Podía disimularlo, ella aún poseía una capacidad física bastante alta después de todo. Al ver que la única respuesta del rubio fue, volver a sentarse en la nada que se podría considerar el suelo de esta dimensión. Decidió reaccionar. Su kimono color blanco hondeó por unos segundos mientras sus pies eran revelados, carecía de zapatos o zapatillas. Una vez estuvo frente el rubio, esta llevó sus dos manos a su cuello mientras que lo derribaba, dejando al rubio tumbado en el suelo y quedándose encima del rubio boquiabierto. Kaguya envolvió sus pierdas alrededor del torso del chico, aplicando toda la presión que pudo. Al mismo tiempo apretaba con todas sus fuerzas el cuello de Naruto, el cual no se movió, todavía impresionado por su falta de delicadeza. Ella sabía que la posición en la que estaba era demasiado embarazosa, pero no era el momento de reflexionar sobre lo que era correcto o no. No dejó de poner presión en el cuello del rubio. Al cabo de unos minutos, la agotada mujer albina soltó la fuerza en sus piernas mientras hacía lo que podía para mantener la compostura. Gotas de sudor se escapaban de su frente. Su respiración era entrecortada. Sus piernas ahora temblorosas se encontraban caídas alrededor de los costados del rubio muerto. Sus manos pasaron de su cuello a su pecho apoyándose para recuperar el aliento. Ella quizá tuviera una fuerza superior a la humana en muchos sentidos. Pero a diferencia de Naruto, ella si era una chakra dependiente. Sin ese poder que según ella le pertenecía por derecho realmente no era la misma. ¿Finalizaste? Pregunto Naruto aún en el suelo, no se había movido después de ver la reacción de la peli blanca. Pudo ver perfectamente cada movimiento de ella cuando se lanzó en su contra. Pero ¿de qué servía pararla cuando no iba a poder siquiera rasguñarlo? Él tuvo que admitirlo. Tener que enfrentarse a ella en su máximo nivel uno contra uno sin trucos, era aterrador, quizá pudiera ser más fuerte que antes, pero aún así no sería la mejor de las ideas. Agarró una de las manos de la mujer por la muñeca. Ella intentó salirse del agarre. Lo primero fue sentarse, lo cual hizo que la mujer cayera sentada en su regazo con las piernas aún a sus costados. Por lo contrario, su cabeza estaba empujando al lado contrario del cuerpo del rubio, su otra mano estaba empujando el pecho del rubio a la vez, todo eso mientras intentaba sacar su otra mano de su agarre. Realmente extrañaba el calor cercano que desprendía un cuerpo, susurró cerca de ella mientras respiraba el aroma que desprendía la peli blanca, era lo primero que había olido después de llegar allí. Él se puso de pie aún sosteniendo su muñeca. Bastardo, comentó con esfuerzo. Naruto se puso de pie, dejándola arrodillada en el suelo. Ya no poseía la misma resistencia que en sus momentos de esplendor. La presión en su muñeca realmente le dolía, tomando su otra mano intentando de una desesperada forma mitigar el dolor. Levantó la cabeza para ver al rubio. Su cara se veía mucho más madura que la última vez, más pacífica, a pesar de que mostraba unos rastros de tristeza que antes no estaban. Por favor suéltame susurro mientras unas pocas lágrimas salían de sus ojos, el dolor seguía aumentado cada vez más. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? Casi al instante para su sorpresa fue soltada. La sorpresa no acabó allí mientras que el rubio retrocedía con los ojos abiertos con horror. Su mano vendada y la sana temblaron mientras que él miraba sus manos. Pe perdón, dijo tambaleándose hacia atrás. Él no era una persona agresiva, él acababa de aprovechar su superioridad para desquitar su dolor. Kaguya seguía sin entender. Primero, una de las personas responsables de su estadía aquí, había llegado hace algunos días. Segundo, después de descubrir que ella no podía ser una amenaza casi le rompe la muñeca. Tercero, cuando se dio cuenta de lo segundo se asustó y se disculpó. Su ego era alto, pero tampoco lo suficiente como para decir que fue por causa de ella que él se dio agarre. Aún de rodillas en el suelo y sobando su muñeca observó curiosa al rubio. No mostraba ningún signo de querer atacarla. Realmente no fue mi intención herirte, comentó mientras llevaba una de sus manos a su cara como si fuera a medir algo. Poco después se sentó en el suelo frente a ella. Ella seguía mirando con confusión. No poseer su tercer ojo activo la hacía parecer una mujer normal, resaltando la belleza que poseía una excéntrica por los cuernos, pero eran detalles. Vamos a calmarnos me gustaría descansar un poco, comentó mientras que se ponía en pose para meditar. Solo finge que no estoy aquí. Finalizó para luego cerrar los ojos. Bueno eso había sido bastante raro. Su forma de actuar fue bastante errática, pero de algo estaba segura. Cuando él se puso de pie manteniendo la presión en su muñeca, él le dedicó una mirada que sumada a su situación actual, la aterró. No es como si fuera a ser peligroso, en el tiempo que ella cruzó fuerzas con él durante su juventud, entendió que lo que movía al rubio era el objetivo de protección. Se acurrucó mientras abrazaba sus piernas. La primera vez que fue traicionada por sus hijos, ella fue sumergida en un sueño entrecortado, motivo por el cual el paso del tiempo no la dejó trastornada. Pero en la situación actual era diferente, en todos los años que transcurrieron ella estuvo consciente, viendo, escuchando y sintiendo nada. Ya no quedaba ninguno de sus hijos cerca, no contó con nadie que la pudiera traer de vuelta al otro lado. Solo le quedó la resignación de tener que quedarse en aquel lugar. En su primera vida, por así decir, ella fue tratada como merecía, por lo cual nunca necesitó o siquiera se molestó en entablar conversación con las personas inferiores. Se mordió el dedo pulgar mientras que fruncía el seño, aún no entendía la razón por la que alguien como el rubio se encontraba en la misma situación que ella. La primera cosa que pasó por su mente era que él había venido para terminar lo que empezó. Pero rápidamente quedó descartada por la naturaleza del pelirrubio, también por el hecho de que, si ese era su objetivo, ya estaría muerta. La segunda tenía lógica, pero aún así no le veía el sentido. ¿No se supone que él había luchado por la salvación y la libertad de su gente? Entonces, la segunda tampoco debería ser. Ser considerado una amenaza y ser sellado al igual que ella, eso era imposible. Pero, ¿qué otra posibilidad existía? Unas horas más tardes ambos seguían sentados, sin decir nada o siquiera moverse del lugar en que se encontraban. Las horas seguían transcurriendo, pero parecían no afectarlos. El primero en abrir los ojos fue Naruto, el cual se levantó con una mirada cansada. No es que estuviera durmiendo, había intentado reestablecer el enlace con Kurama fracasando en todos sus intentos, su mente luego se concentró en su situación y lo que podría hacer. Él podía mover el tejido dimensional como Kaguya, pero no era nada más que una versión pobre de lo que la diosa lograba hacer. No podía enviar objetos de tamaño humano y sus dimensiones colapsaban unos segundos después, tampoco podía acceder a otra realidad. Frunció el seño al considerar en sus capacidades tan limitadas, estaba orgulloso por haber logrado aquellas técnicas con ninguna preparación o estudio. Miro al frente donde se encontraba la diosa conejo. Se encontraba acostada a una distancia prudente, uno de sus brazos era usado como almohada, parecía incomoda, revolviéndose en sueños. Casi se sintió mal por ella, hasta que rememoró todo lo que les hizo pasar y las vidas que se perdieron por sus caprichos. Si bien no era un santo, tampoco fue un promotor del disturbio y la tiranía. Dictador quizás, pero jamás un tirano. Extrañaba su familia, extrañaba a sus hijos, su gente, los lugares que siempre le encantaba recorrer. Todo. Su hijo al cumplir la mayoría de edad realmente cambió, tras la muerte de su madre se distanció, si mal no recordaba fue cuando su hijo tenía 16. Ni siquiera recordaba en qué fecha había muerto y nata. El sonido de la respiración dispareja indicó, que la segunda habitante de la desierta dimensión estaba despertando. La observó mientras llevaba una de sus manos a sus ojos para limpiarlos, la mujer se sentó en el suelo, su cabello y kimono seguían esparcidos por el suelo. Supongo que ya estamos más tranquilos para hablar comentó. Dependería de la razón por la cual un ser inferior como tú se encuentra hablándome tan casualmente comentó, su tono autoritario regresando. Al parecer había olvidado los eventos de hace horas. Veo que recuperaste los ánimos comentó con diversión Naruto. Kaguya no contestó a aquello, apretando su kimono con fuerza y rabia contenida, odiaba sentirse impotente. Bueno, supongo que mi compañera de cuarto no quiere hablar, sé cuando no soy requerido comentó mientras se levantaba y le daba la espada. Ayúdame a salir de aquí, comentó fuerte, su tono mostraba inseguridad y rabia. Paso, me quedaré aquí respondió casualmente, mientras veía a la mujer tirada en el suelo. La mirada de Kaguya estaba en el suelo, mientras apretaba aún más fuerte su kimono blanco. ¿No quieres volver? Preguntó con disgusto. Si él cooperaba con ella, no había forma en la que se quedarán en este maldito lugar. Realmente ya no tengo nada que hacer allí, así que, Naruto fue cortado. ¿Traicionado? La pregunta fue dirigida con malicia. Ella se sintió complácida al ver como la postura del rubio se tensaba. Si me ayudas podrás vengarte de los que te trajeron aquí, pasar el tiempo en este lugar es aburrido ¿sabes? Prosiguió Kaguya. No tengo la intención de vengarme, no puedo matarlo a él, dijo con tristeza. ¿Quién fue? Preguntó con diversión disimulada como compasión. Al no obtener respuestas del rubio, decidió que lo mejor era interrogar. ¿El sujeto que peleó a tu lado? Comenzó con la ronda de preguntas. No, respondió con simpleza. ¿La de cabello rosa? Siguió. No, la misma respuesta, él ni siquiera sabía por qué estaba contestando. ¿Algún líder de otra nación? Otra pregunta. Tampoco, cambiando la respuesta, pero no el significado. ¿Tu mujer? No iba a desistir, era la primera conversación que tenía después de mucho, mucho tiempo. Ella está muerta, él mismo se reprendió por usar un tono tan tranquilo a la hora de referirse a ella. Entonces si te casaste, sorprendente para alguien como tú, ¿entonces tus hijos? Eso fue expresado como una broma. Esta vez no respondió. La sonrisa inicial de Kaguya cayó, su diversión desapareciendo. ¿Realmente fueron tus hijos los que te enviaron aquí? La peli blanca abrió sus ojos al ver como la mirada gacha del rubio reflejaba el dolor. Realmente no habría mejor persona para saber cómo se sentía que ella. Eso no quiera decir que iba a desaprovechar la oportunidad de tentarlo. Volvamos juntos, empezó a hablar Kaguya, mientras se levantaba lentamente, quedando frente al Naruto cabizbajo. Sé cómo te sientes, prosiguió. Ella quería salir de aquí. Una vez que todo saliera como esperaba, ella no tendría problemas en acabar con el rubio, era la única amenaza real para ella dejando de lado a los otros Otsutsuki. Lo que importaba era conseguir otro Madara, para poder utilizarlo como un medio para escapar de su prisión. Querer vomitar, sentir como el ácido recorre tus venas, no poder hacer nada. Hay una solución para todo eso, dijo intentando engatusarlo. Siguió acercándose al rubio, llevando una mano a su rostro y limpiando sus lágrimas. Los sentimientos si eran reales, ella los experimentó de primera mano, sus palabras fueron tan específicas que solo Naruto pudo comprender el dolor de entretejido en ellas. Con sorpresa notó que Naruto ahora era mucho más alto que ella, tanto que la diferencia era obvia. Vamos juntos solo dame un poco de tu chakra, poder abrir la puerta e iremos. Juntos le seguía acariciando la mejilla, con un movimiento que hizo que la mirase a los ojos. Vamos cariño, susurró con dulzura. He aprendido algo sabes, comentó mientras llevaba una mano a la mejilla de la mujer. Realmente sus ojos eran hermosos, ninguna arruga o imperfección era visible en su delicado rostro, era una verdadera diosa. Ahora ambos parecían de la misma edad, aun cuando la diferencia entre ellos fue de milenios. ¿Y eso sería? Dijo sonriendo, ya lo tenía entre sus manos. Llevo una de sus manos hacia la mejilla de la mujer acariciándola cuidadosamente, como si de cristal se tratase, para luego poner su segunda mano en su otra mejilla, subiendo lentamente sus llegaron hasta su cabello. La sonrisa de Kaguya siguió aumentando. Hasta que, las manos de Naruto llegaron rápidamente hacia los cuernos de la mujer, no hubo tiempo de reacción, no hubo premonición, solo hubo un dolor instantáneo. Eso para luego caer de rodillas. ¿Eh? Preguntó con sus ojos color perla abiertos, su boca también se abrió por la sorpresa. Que mientras más desarrollados estén los cuernos demuestra más poderío en tu clan, por lo cual, comenzó hablando Naruto. Las lágrimas comenzaron a caer sin detenerse, le dolía mucho. Cuando a uno Suzuki le arrancan los cuernos, su control de chakra queda arruinado sin posibilidad de recuperación, prosiguió dejando caer los cuernos de Kaguya al suelo. Ella observó absorta como iban cayendo lentamente. No soy malvado pero realmente odio que me controlen, estoy bastante enojado ¿sabes? Quizá llegue el momento que me arrepienta de esto pero ahora odio que me quieras manipular, terminó él mientras que se arrodillaba frente a la mujer. Tuviste mucho tiempo para reflexionar y calmar tu ira, por lo que te hicieron tus hijos así que, levantó su mano izquierda para ponerla en la cara de Kaguya y sostener su barbilla, haciendo que lo mirase a su cara. ¿Te parece que no quiero desquitarme con algo? Preguntó de forma agresiva mientras lanzaba a la mujer al suelo. La sorpresa de la mujer se transformó en terror puro. Esto no era en serio ¿verdad? Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos ella, una diosa en toda la regla siendo despojada de su poder temporalmente podría soportarlo, pero ser despojada completamente de su poder y convertirla en una simple humana. Estoy harto de las mentiras, comentó mientras la aplastaba con un pie. Oficialmente ella estaba aterrada. No quería esto realmente no lo quería. Primero su orgullo ahora su cuerpo. Empezó a forcejear mientras que golpeaba con todo lo que tenía la pierna del rubio. La sensación de dolor ahora iba en su mano derecha. No te sorprendas ya no tienes tu orgullo, ya no cuentas con chakra, ya no tienes nada, comentó con una voz vacía. Sus palabras le hicieron creer por un momento que la iba a soltar eso hasta que llevó su mano así a su cuello, levantándola y sosteniéndola unos centímetros por encima del suelo. Empezó a patalear. Ella era un dios tenía mucho poder entonces. Porque estaba llorando por lo que pudiera pasar. ¿No que no tenía miedo a la muerte? ¿Por qué estaba tan aterrada? Deberías aprender cuando es bueno usar a alguien o cuando es bueno esperar, comentó mientras la miraba fijamente. La expresión de su enemigo solo motivaba más al rubio. Él estaba roto. Él quería llorar, quería gritar, volver con su estúpido hijo y enseñarle unas cuantas cosas, pero ya no podría hacer nada de eso. Ya no tendría sentido. Pensando en esas emociones, observó el rostro de Kaguya. Él mismo abrió sus ojos de sobremanera. Esto no era él pero aún así lo hizo. El odio solo genera más odio. Comprendió lo que sentía por asesinar a la peli blanca. Las sorpresas y el temor al desconocido frente a ella solo siguió aumentando en la peli blanca. Ella sintió su cuello ser liberado. Él se levantó con la mirada en el suelo. La mujer en el suelo llevó una de sus manos a su largo kimono y lo usó para taparse la cara. Estaba llorando. Eso hasta que sintió un tirón que la hizo levantar. Abrió los ojos una vez más, a través de la vista borrosa vio el rostro triste del rubio. Esta vez sintió como era abrazada con fuerza. Perdóname, comentó con dolor en su voz. Todo lo que hizo en las últimas horas a la peli blanca, la rabia que creó su hijo al caicionarlo, todos los sentimientos por fin salieron a la luz. Él estaba llorando mientras abrazaba a la mujer. Quien, a pesar de la situación anterior, decidió temblorosamente devolver el abrazo. El dolor que ambos sintieron se dejó libre en aquel instante. Aunque había cosas que no podrían reponerse. Al menos no ahora exactamente. Fin. Capítulo 3. ¿Desde hace cuánto tiempo está allí? La pregunta de alguien quedó en el aire, no estaba dirigida a nadie en particular. Este no era el mejor momento de Konoha, después de todo habían perdido a su máximo representante. Según lo que se dio a conocer, murió por una enfermedad. El tiempo desde su desaparición y la de sus clones fue de aproximadamente dos semanas, para el público general toda la información proporcionada fue que su amado Okage cayó enfermo. Nada era seguro, había muchos rumores y especulaciones. El único que daba noticias sobre el estado del líder rubio era su hijo, aparte de él, nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Todos vivían en la ignorancia, nadie sabía la verdad. Todos confiando plenamente en las palabras del hijo de Okage. Poco después se confirmó su deceso al público, mientras en las profundidades de Konoha el Okage seguía encerrado sin escapatoria. Uno días transcurridos desde la supuesta partida de Naruto, el pelirrubio, vivo por supuesto, fue transportado a otra dimensión poniendo fin a su estadía en este mundo. No mucho después, había llegado Sasuke con el único objetivo de confirmarlo. Él reviviría a Naruto. No le importaba el precio que debiera pagar. Pero, lo sentimos no tuvimos opción. Su cuerpo tuvo que ser destruido para evitar que se repitiera lo de Asirama, era la respuesta que recibió al llegar por parte de los altos mandos. Era obvio que había algo detrás, esos viejos tan hambrientos de poder no perderían oportunidad de fortalecerse con las células de Naruto, como hizo Danzo en su momento. El tiempo del velorio fue casi instantáneo. No hubo mucho tiempo de luto a pesar de lo amado que era Naruto. Había solo una cosa que no podía comprender. ¿El rubio siquiera se podía enfermar? No se tragaba el cuento de la enfermedad, pero en una vista retrospectiva, ya era tarde si pudiera sentir su firma de chakra sería más fácil, pero ya había desaparecido. Ahora mismo se encontraba frente al memorial hecho para Naruto. Él sabía que no había nada allí, aún así, quiso quedarse en aquel lugar. Debía admitir que el lugar que prepararon para el rubio era hermoso. Llevó su única mano a su rostro respirando profundamente para calmarse. Hace cuanto no sentía dolor. Maldito Dove, susurró mientras observaba el lugar. Él había luchado tanto por él, para su salvación y él su mejor amigo, ni siquiera estuvo en sus momentos finales. Se sentía cansado, no quería estar más en la aldea. ¿Su familia? Habían crecido bien sin él. Sabía que quería llorar, pero lo único que obtuvo fue un nudo en la garganta. Por su exterior frío y apático, nadie creería que él sería uno de los más afectados por la muerte de Naruto. ¿Qué se supone que haga? Ahora no moriste en ninguna de las tantas batallas para que termines así, comentó, su vista fija en el altar. Él no creía que esta fuera la razón de su muerte, pero no tenía ganas de investigar, no tenía ganas de hacer nada. ¿Ahora quién sería su rival? ¿Cuántas horas habían transcurrido? Ninguno de los dos lo sabía, puesto que no sentían el paso del tiempo en el amplio y vacío espacio. Podrían ser segundos o minutos. Ambos se habían dormido, el chico con los ojos hinchados por el llanto, por sus movimientos y rostro fruncido. Era evidente que las pesadillas lo atormentaban. Mientras tanto la peli plata vivía otra historia. Podría simpatizar con el rubio, pero no podía aceptar lo que le ocurrió. La preocupación reinaba en su rostro. Ella estaba aterrada, perdiendo lo que la identificaba y algo más. Era absurdo, ¿Cómo pudo llegar a aquella situación? Se suponía que sus curnos eran irrompibles o mejor dicho inseparables. La única manera en la que podrían ser removidos sería por alguien muy superior al blanco del ataque, pero incluso dentro de su clan, pocos tenían siquiera la capacidad de mover uno de esos cuernos. Al parecer el no poseer el chakra para mantenerlos fue lo que le permitió a Naruto arrancarlos con tanta facilidad. En su mejor momento podría pelear de igual a igual frente al rubio, pero esta maldita dimensión la hizo impotente. Ella estaba aterrada, si bien había correspondido el abrazo que le había dado el rubio roto, lo que la impulsó no fue la compasión sino el horror de lo que le pudiera pasar si no reaccionaba. Ella realmente no tenía nada ahora. Quizá pudiera volver a usar el chakra si usaba algo como catalizador, sin embargo no existía algo que contuviera suficiente fuerza para ayudarla a recuperar su control al menos temporalmente. Al abrir sus ojos observó la nada a la cual ya estaba acostumbrada, la única diferencia fue que esta vez había un cuerpo que opacaba el simple negro de su alrededor. Ambos estaban tirados en el suelo, ella se encontraba en la misma posición que Naruto. Arrodillada mientras su cabeza descansaba en la parte derecha del hueco que se formaba en el hombro del rubio. El chico realmente había aumentado en tamaño para que ella pareciera tan pequeña en comparación. Dejando de lado eso, llevo una de las manos que usaba antes para abrazarlo a su rostro, ella quería secarse sus lágrimas no le gustaba el hecho de comportarse tan débil ante alguien. Una vez se limpió el rostro con la manga de su kimono, se propuso a levantarse y ponerse de pie. Ponerse de pie. Levantarse. ¿Por qué? ¿Tan malas eran las repercusiones de perder sus cuernos? Si aún seguía en una pesadilla, más vale que se despertara. Ponerse de pie. Levantarse. ¿Por qué no podía hacerlo? Empujo de golpe al rubio haciendo que éste despertara mientras observaba a su alrededor. Tenía a Kaguya encima de él. ¿Qué? Naruto intentó preguntar antes de ser interrumpido por un golpe a su cara. Vino otro y otro, 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 otro y más. La andanada de golpes parecía no tener fin. El rubio no sintió dolor mientras observaba los golpes dirigidos en cámara lenta a su cara. Aún estaba procesando la situación. Su cara fue manchada con sangre de golpe. El sueño dejó sus ojos por completo mientras procesaba la escena frente a él. Kaguya seguía dando golpes, sus nudillos dañados y sangrantes no la detuvieron. Su boca mostraba una mueca de enojo total mientras su pelo tapaba sus ojos, no podía ver qué era lo que realmente estaba pensando. Paró las manos de la desesperada mujer, atrapándolas antes de que volviera a golpearlo. Bastardo. Gritó mientras hacía lo posible para poder recuperar la compostura. Ella estaba forcejeando como podía, no es como que tuviera la posibilidad de hacer algo. El temor y horror de antes fue suplantado por odio. Las lágrimas no dejaban de salir de su rostro nuevamente, no quería estar más en esa situación. Debía ser una maldita broma, que ella la diosa, Kaguya, no pudiera mover sus piernas. Esta situación debería ser imposible, no debería haber sido sellada hasta tal punto en primer lugar, y no debería haber perdido su insignia que la hacía destacar como un ser superior. Tenía aún menos sentido que perdiera la capacidad de mover sus piernas. Al notar que no cesaba la ráfaga de golpes, lastimándose aún más. El rubio decidió noquearla con un golpe simple, evitando que se autolesionara. Los ojos de la peli blanca se abrieron con impresión, su visión del rubio empañándose por el negro. Esto no podía estar pasándole. Fue lo último que pasó por su mente antes de perder la conciencia y caer inconsciente. Naruto seguía sin entender la situación, estaban descansando abrazados, de forma tranquila por así decir, para que luego la mujer se levantara con la ira y pura rabia manifestándose en su rostro. Si bien le pareció que hace unas horas, antes de descansar, ella estaba algo sumisa considerando su carácter. Al despertar era como si no le importara nada, solo el querer hacerle daño. Se levantó del lugar de donde estaba, aún se encontraba encima de la peli blanca, su kimono color blanco con detalles, ahora contaba con varias manchas color rojo que lo arruinaban, sus manos estaban sangrando en la sección de los nudillos y su expresión reflejaba dolor. Sea lo que sea, causó que quisiera atacarlo. Reflexionó en la situación actual, él había quitado algo precioso para ella, bueno estaba en un momento duro, eso no era excusa, pero ella había querido engañarlo, podía sentirlo cuando alguien lo intentaba, por lo cual al no haber nada más, su ira fue descargada en la mujer. Quizá era un precio por la cantidad de vidas que quitó durante la guerra, pero de igual forma. ¿Por qué sintió culpa al causarle dolor? Él sabía que se estaba refugiando en la excusa de la guerra para evitar la culpa absoluta de sus acciones, porque realmente no quería aceptar que hizo todo eso por impulsos estúpidos y rabia que no era dirigida hacia ella, a pesar de sus diferencias en el pasado. Estudió su rostro, tan hermoso, una pena que fuera manchado por esa expresión de angustia. Decidió esperar a que se despierte, no es como si el golpe que le dio fuera grave, se contuvo mucho. Más preocupaciones corroyeron su mente a la hora de mirar sus acciones en retrospectiva, todo lo que sucedió, él entendió que fue un error. Cerró sus ojos con la intención de tranquilizarse, Kurama aún no respondía, no tenía alguien con quien hablar y planificar. Notando la cercanía de la kaguya inconsciente, no pudo evitar pensar en lo duros que fueron los momentos en los que ambos estaban conscientes. Cada vez que hablaban él terminaba golpeándola, se sentía mal, ella ahora ni siquiera era una amenaza para un humano normal, pero de igual forma la estaba tratando como si de un saco de boxeo se tratase. Aunque en la última vez fue ella lo que había comenzado, aún no tenía claro el motivo de sus actos, solo le quedó la suposición de que fue por la pérdida de su control de chakra una vez que saliera de este lugar. Quizá debió aceptar la propuesta, realmente era buena, siendo transportado de vuelta a su mundo, sin las preocupaciones de ser quién era. Curioso. Pasó de ser nadie, la basura de la sociedad, aquel al que siempre rechazaban, a ser el ser que literalmente forjó una nueva era. Dejando de lado esos pensamientos decidió volver a enfocarse en lo que tenía enfrente, la mujer no mostraba signos de despertar. Lo mejor sería prepararse para cuando ella despierte. No realizó movimientos, simplemente aparecieron cinco clones los lo rodearon. Cargando a la peli blanca, realmente le hubiera gustado tener algún sello para poder darle un lugar más cómodo, la culpa seguía comiendo parte de su mente. Pero aún así sabía que volvería a actuar de forma agresiva y racional si seguía en este lugar o en este estado tan deplorable. No podía dejar de pensar en el dolor que sufrió Kaguya, si era como el suyo, realmente no podía seguir enojado con ella por su intento de conquistar el mundo. Recordó las últimas horas o quizá ya fueron días. La manera sumisa y asustadiza de actuar de la antiguamente poderosa y orgullosa mujer. Los años aquí debieron golpearla fuerte. Hablando de golpes, examinó las manos de la mujer, estaban heridas, a pesar de saber que no lograría nada, siguió golpeando a Naruto descargando una ira primordial sobre él, fue extraño. Aprovechó que el kimono que portaba era varias tallas más grandes que el cuerpo de la mujer. Rasgó la parte de abajo para hacer unas vendas provisorias que aplicó en sus manos, de paso limpió su rostro de las lágrimas secas en su angelical rostro. Ella era como él, seguramente su estado mental fue peor que el suyo. Ella era madre, la que se encargó de dar a luz a sus hijos por lo cual el impacto emocional debió ser más fuerte que el suyo, pero de igual forma él la maltrato. Recostando con cuidado a la mujer en el suelo, se quitó su abrigo y lo envolvió para formar una almohada improvisada, no podía desviar sus pensamientos de la culpa, incluso estaba opacando a los de la traición. Observó a los cinco clones que creó, pensaba usarlos para sujetarla cuando despertara y así evitar que se lastime. Disolvió los clones casi al instante de pensar en eso, encontraría otra forma. Al notar como la expresión del rostro de la mujer se relajaba, se levantó y caminó hasta el lugar donde arrancó lo que aún le quedaba de orgullo a la peli blanca. Cuando sucedió el incidente de Momosiki, decidió aprender tanto como pudiera sobre el clan al que pertenecían, con un único objetivo, evitar que más casos como ese surgieran. Lo de los cuernos fue algo que aprendieron no hace mucho en una de las múltiples investigaciones activas, quería estar al tanto de con que estaba tratando, en un principio no confió en esa información como podría. Fueron encontradas en un libro más viejo que incluso Fukasaku y Shima, además la forma de obtención de este fue de dudosa. Pero al ver la reacción de Kaguya confirmó que la información en aquel libro era real, los cuernos del clan eran su punto débil, lastimosamente no especificaba los requisitos para poder ocasionarles daño, simplemente mencionaba a los cuernos como una debilidad del clan. Otra razón para sentirse culpable, usó a la diosa conejo como conejillo de indias, ni siquiera sabía qué otras consecuencias podría ocasionar la extracción de los cuernos, realmente era raro, que su punto débil estuviera al aire libre. Mas eso ya no importaba lo hecho, hecho está. Tomando las dos piezas, intento reanimarlas, quizás si transfería chakra. Nada, al paso de unos segundos empezaron a disolverse, solo pudo maldecir en voz baja. No quedaba de otra. Se acercó hasta el lugar de la mujer y se quedó a su lado, esperaría a que despierte. Cuando Kaguya volvió a abrir los ojos, se quedó en la misma posición, estaba triste decir eso era quedarse corto. Ella sabía mejor que nadie la sensación de abandono y el trauma que ocasionaban los hijos al traicionar a sus progenitores. Y sin embargo decidió usar ese momento de debilidad en la primera persona que parecía entender su dolor, no se sentía totalmente arrepentida, había usado a muchas personas con el único fin de cumplir sus objetivos, pero en esta ocasión era distinto. Pensó en levantarse, pero al no sentir las piernas. La rabia, miedo, amargura y desolación volvieron a su mente. Lo peor de todo es que ella misma había puesto sus pies sobre su propia tumba. Levantó una de sus manos observando con curiosidad las vendas improvisadas. Él la había ayudado. Bueno, él también fue agresivo, pero no era como si estuviera en la condición mental adecuada a entender sus acciones. Volviendo a bajar su mano giró su cabeza hacia la izquierda, observando la nada que los rodeaba. ¿Por qué era tan cómodo el desolado lugar? Usando sus dos manos para poder sentarse giró y observó el jersey naranja con flanjas negras que había usado como almohada. Despertaste susurró una voz a su derecha. A sabiendas de quién era, cerró los ojos y lentamente giró hacia dirección del sonido. Ella quería maldecir, pero no contaba con las energías para poder realizar tal acto, estaba cansada, incluso habiendo descansado varias horas, el cansancio mental seguía igual de presente. Kaguya, esta vez el rubio la llamó por su nombre, no pudo ignorarlo más y levantó la vista para encontrarse con el rostro del rubio. Se podría saber que deseas ahora Naruto-sama ahora ella era quien ponía un sufijo raro. Los ojos del rubio se abrieron al momento de escuchar eso. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo nada, no cuento con el poder siquiera de estar cerca de una presencia como la tuya, prosiguió Kaguya explicando el porqué del sufijo. No pudo contestar nada, simplemente se levantó y extendió la mano a la peli blanca esperando ayudarla a levantarse. Eso causó que la mirada de la mujer se pusiera triste a la vez que molesta no se dio cuenta de lo que hizo. ¿Quieres que tome tu mano y que me levante? Preguntó Kaguya con amargura. Obviamente el rubio no entendió bien la razón de su malestar. Ella se le quedó mirando, mientras el rubio aún seguía sonriendo. La mano extendida seguía en espera, más la mujer no se movió simplemente jugaba con el jersey que ahora está en sus manos ignorando completamente al rubio. Sé que no es posible que me perdones pero si es que vamos a estar en este lugar lo mejor sería que nos llevemos bien, ¿no crees? Comentó intentando hacer que reaccionara. No voy a levantarme fue una respuesta simple, muy sencilla y fácil de entender. Naruto seguía mirando como la peli plata jugaba con el jersey, si bien se había levantado asustada y llorando, ahora parecía más razonable, más tranquila y menos asustada que antes. Bueno, la actitud pasó a arrogante una vez más. No hacía falta ser un genio para identificar lo que estaba por suceder. El rubio ya pasó por esto unas cuantas veces desde que llegó. Esta vez no sería agresivo o siquiera pensaría en hacerle algo negativo. Bueno, supongo que era de esperarse, pero sabes, sería bueno que intentemos ser neutrales al menos, sé que es difícil, yo aún me hago la idea de qué puedo hacer, pero sabes, Naruto comenzó hablando mientras daba unos pasos hacia atrás y se alejaba un poco de la mujer la cual, mientras jugaba con el jersey se lo había puesto para ver cómo le quedaba. Deberíamos ponernos de acuerdo, quizá hasta logremos encontrar una forma de salir de aquí. Finalizó el rubio. Realmente no quería salir de aquí, si lo hubieran mandando a este lugar de forma individual, fácilmente él optaría en quedarse por un tiempo para reflexionar. Pero quería cumplir los caprichos de la diosa con el único motivo de aliviar su carga mental por lo que hizo. Kaguya al escuchar la propuesta de salir del lugar de donde se encontraba, se emocionó un poco. Debería suponer que puedes abrir una puerta si es que ofreces eso, tú mejor que nadie sabes, no quería terminarlo, no quería admitirlo, le dolía. Entiendo penosamente no cuento con la capacidad, pero vamos acompáñame, veremos cómo se soluciona ¿te parece? Preguntó extendiendo su mano una vez más así a la mujer. Después de despojarme de todo lo que me quedaba aún ¿crees que quiero ir? Fue una pregunta cargada de enojo. Estuve pensando en eso que te parece, no cuentas con chakra, pero puedo darte un poco fue interrumpido. Mi capacidad de retención también se vio afectada, cada cosa extra que decía le dolía, si tan solo le hubiera dado parte de su chakra, sin hacer la novela que hizo esto no hubiera pasado, simplemente sería otorgarle un poco y luego al salir del lugar recuperaría todo su poder de vuelta. Realmente ya no sabía qué decir. No veo el punto de tomar tu mano e irme contigo, de hecho, podría tomar tu mano, pero no podría levantarme de igual forma comentó Kaguya, soltando indirectamente, su realidad actual. ¿Este por qué sería eso? Puedo ser un ancla para que puedas abrir el portal, consumirás mi chakra y puedo ser el conductor supongo que en teoría funcionaría, comentó Naruto volviendo a agacharse frente a la peli blanca a la cual lo miraba de forma inquisitiva. Pensando en la idea, podría funcionar. La idea de robar todo su chakra fue rápidamente descartada, ¿de qué serviría cuando no podría manejarlo? Quizá esa sea la solución pero de igual forma no puedo levantarme prosiguió Kaguya, parecía que el rubio entendía la indirecta. Ya estaba empezando a molestarse, puesto que el rubio parecía mucho más sumiso que antes no vio el problema a la hora de mostrar su enojo. Naruto entendía que ella si quería salir de aquí, pero lo que no comprendía era por qué no se levantaba. Bueno si de esa forma sería. No esperó la contestación esta vez, tomó la mano de la mujer, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par, casi al instante sintió la energía recorriendo su cuerpo podía ser temporal y quizá nunca más sintiera esto pero, el chakra estaba fluyendo libremente en ella. Aún así no podría levantarse. Sé que ahora puedes usar tus poderes, no estamos en los mejores términos lo tengo claro, pero al menos intentemos llevarnos bien comentó sonriendo y entrelazando sus dedos. Kaguya solo rodó los ojos mientras apretaba también la mano del rubio, no por nada sentimental, sino por el miedo de perder el tan preciado chakra. Normalmente sería fácil volver a la dimensión de origen pero el sello aplicado en mí y mis capacidades tan reducidas, no te ofendas tienes chakra más que suficientes. Pero eres un bastardo por lo que me hiciste comentó con casualidad, tocando un punto sensible. Puedo llevarnos a otro lugar, obviamente al ser una realidad alterna a la anterior será totalmente diferente, incluso dudo que siquiera exista una versión nuestra en este lugar, eso nos hace más fácil acceder puesto que no habrá una intervención cuando entremos por tener a dos seres con los mismos rangos. En el mismo lugar terminó su explicación Kaguya al momento de que empezaba. Esto era un juego de niños para ella, a pesar de lo limitada que estaba, aún podía acceder como quisiera a los demás lugares. Una vez la ruptura color negro se abrió, Naruto pudo ver la emoción en el rostro de Kaguya al pensar en salir del lugar. Cuando comenzó a caminar sintió como la peli blanca era arrastrada por su mano, era obvio que él la estaba estirando. ¿Princesa? Preguntó confundido al ver la forma de actuar la diosa. La había llamado inconscientemente princesa, quizá ese era su método para referirse a ella cuando estaba nervioso. No voy a levantarme comentó la peli blanca mirando al suelo evitando el contacto visual con el rubio. Aún seguía con eso a pesar de estar enfrente de su salida no quería admitirlo, solo recordar la carencia actual de esa capacidad le causaba temor, creado por la persona que ahora estaba tomando su mano. No sigas con eso, sé que quieres salir, vamos deja ese orgullo y ponte de pie, intentaba hacerla entrar en razón Naruto. ¿No comprendes verdad? Preguntó ella ahora observando la galleta que había creado, anhelaba salir de este lugar. De hecho, el chakra de Naruto circulaba con eficiencia dentro de ella a pesar de que solo era contacto físico. Aún así incluso con el refuerzo no podía mover ni un maldito músculo en sus piernas. No puedo levantarme porque no puedo mis piernas no funcionan, comentó con amargura mientras mordía su dedo pulgar. Los ojos de Naruto se abrieron ante la comprensión de lo que había intentado transmitir con anterioridad. Esto, comenzó a hablar de forma dudosa el rubio. ¿Fue por mi culpa? Preguntó con vergüenza y tristeza mientras que se acercaba a la peli blanca, levantando la parte del kimono que cubría sus piernas. Piensa en donde estás tocando idiota. Le gritó con enojo mientras con su única mano libre procuraba estirar su kimono hacia abajo. Naruto en sí estaba en una encrucijada mental, si bien estaba latiendo de culpa, al momento de tocar sus piernas no encontró nada raro de hecho estaban muy bien torneadas. Cuando comprendió que estaban en perfectas condiciones, Kaguya habló. ¿Terminaste de acosarme? Al comienzo Kaguya pensaba tomarlo con humor, pero conforme sintió como él pasaba su mano por su muslo y la forma en que lo acaricio y la miraba se preocupó. No necesitaba ahora una posible violación en ese estado tan deplorable. Quería su fuerza de vuelta. Ese poder capaz de hacer temblar el mundo. El que la adorara como la diosa que era. Pero ahora contra él en este momento ella podría llamar al rubio monstruo porque a comparación de ella, él poseía todo el poder. Quizá estuviera actuando de forma más simpática hacia él, pero el odio por despojarla de todo aún seguía latiendo. Abrió los ojos de sobremanera al momento en que fue levantada del suelo. Sintió una mano bajo sus rodillas a modo de cargarla como princesa, por reflejo llevó su mano a la parte del cuello del rubio para poder obtener estabilidad. Más tarde podremos discutir de lo que haremos, prometo que te pagaré lo que te hice, comentó el rubio al momento de pararse enfrente de la brecha. Kaguya sabía que no tenía opción. La idea de estar con el rubio no era desagradable, más bien aterradora. El miedo se volvió algo frecuente en estos últimos días horas lo que sea, cuando llegó el rubio. Prometo quejar lo que puedo, fue un si forzoso de parte de Kaguya, pero era lo único que obtendría de ella. Naruto lo sabía por lo cual sonrió, era el momento de entrar. Naruto con Kaguya en sus brazos ingresó, no sin antes prometer algo. Hasta que te recuperes yo seré tus piernas fueron palabras sinceras de un hombre roto. No quiera confiar en nadie en este momento, pero, ¿negarle ese derecho a la única persona que sabría lo que se siente? Realmente Kaguya tenía sus defectos, más sabía que devolver una promesa si lo haría. Sin soltar la mano del rubio la peli plata, cerró los ojos mientras se agarraba más fuerte del cuello de Naruto al sentir cómo estaban por pasar. Sea donde sea que terminaran solo, esperaba que fuera un lugar mejor del que venía en fin del capítulo.